y ya abren las compuertas y están en carrera a la parte de afuera borrasca trato de erice pero adentro misle y ram pasa a dominar y se despega con dos cuerpos así llega al poste de los mil cien metros para el segundo se coloca antillana a solo la cabeza borrasca en el tercero a uno y medio en el cuarto lugar din el rezo a uno en el quinto sopia te última a unos seis cuerpos se ha quedado noticiera cuando van a los ochocientos mil y ram solo un cuerpo al frente ataca la parte de afuera en el segundo borrasca solo cabeza en el tercero antillana cabeza en el cuarto adelanta la parte de afuera din el rezo van ahora al poste de los quinientos metros finales y borrasca pasa a la delantera y despega cuerpo y medio din el rezo para el segundo lugar a dos misle y ram en el tercero entrando en la recta final borrasca se mantiene con dos cuerpos en la delantera din el rezo para el segundo lugar el resto está lejos aquí en los doscientos metros finales firme en la delantera borrasca se despega con tres cuerpos din el rezo trata de levantar en el segundo borrasca se mantiene con dos cuerpos aquí en los cincuenta borrasca está ganando por casi dos cuerpos segundo din el rezo para el tercero noticiera luego sofía te antillana el último de misle irán y y y y y